Alexander, eso quiere decir que tú eres el primer Masterchef en casa. ¡Felicitaciones! Muy emocionado, contento y orgulloso se ha mostrado Alex Carvajal Díaz por el título de Masterchef logrado esta semana con una especial receta con pollo, como era la exigencia del concurso. Como todos lo vieron, muy emocionado, muy feliz y pues contento de haber traído ese galardón y ese premio para nuestra querida tierra Barranca Bermeja. Contento, contento con todo esto, emocionado. Es algo como inexplicable, esto es muy chévere, muy chévere todo lo que se sintió, ver todas las demostraciones de cariño en las redes sociales, el apoyo de toda la gente de Barranca Bermeja, yo sé que fue muy importante para poder alcanzarlo. El ganador agradeció el apoyo recibido por parte de los ciudadanos de este distrito y reflejó en distintas publicaciones. Era un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y lo pude alcanzar con el favor de Dios y pues ya que lo tengo pues ahora me siento muy feliz, muy contento y espero pues que toda la gente de Barranca Bermeja también sienta este título como propio. Fue gracias al apoyo de toda la gente de Barranca, por la buena energía y no pues solo resta agradecerles a todos por el apoyo. Carvajal Díaz es ingeniero de producción, especialista en seguridad y salud en el trabajo y por supuesto amante de la buena cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!